La marginación no es uno de los únicos problemas que tiene el municipio de Jonuta, sino también el abandono desde hace muchas décadas de sus vías de comunicación, situación que se ve reflejada hasta para llegar a este lugar, ubicado a las orillas de uno de los ríos más caudalosos de la República Mexicana. Una de las dos únicas carreteras que conducen a este municipio ubicado en la región de los ríos, donde se ubica uno de los corredores de los pantanos de Centla, es sinónimo de abandono y falta de interés de las autoridades. La carretera Jonuta por la vía Zapatero se encuentra en condiciones deplorables, la pavimentación está hecha a pedazos, lo que ha provocado aparatosos accidentes por las malas condiciones en que se encuentra y que incluso han cobrado algunas vidas. Asimismo, hay partes en donde ya no existe carretera debido a la destrucción de esta, si se complementa el polvo con el calor, convierten a esta vía algo intransitable. Lo peor del caso es que hay hundimientos que vuelven aún más peligrosa esta ruta, además de que existen partes donde los huecos abarcan casi toda la carretera. Lo que vuelve más preocupante a este caso es que esta ruta que conduce a los pantanos de Centla, sitio turístico del estado de Tabasco, con dichas condiciones no vuelven atractiva a esta carretera, la moneda queda al aire y los hechos hablan por sí solos. Con información de Susana Madrigal e imágenes de Gabriela Isa, para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.